Nos vamos a quedar en la provincia de San Juan, pero nos vamos a ir a una de las zonas turísticas por excelencia. Exactamente, aparte, ¿a quién no le gusta Valle Fértil? Porque la verdad es que es uno de los paisajes más hermosos que tenemos en la provincia. Un refugio de calor. Exactamente. Literalmente es nuestro oasis. Vamos a tomar contacto con el intendente del municipio de Valle Fértil, que nos cuenta cómo está llevando estos primeros días de enero con respecto al turismo, y también cómo van a trabajar de aquí en más. Uno de los temas que preocupa a los sanjuaninos que quieren vacacionar puntualmente en Valle Fértil y aquellos que están llegando es cómo cuesta conseguir, primero que nada, un lugar y después los costos que conlleva estar alquilando un hospedaje en este departamento puntualmente. El intendente prometió reunirse con los diferentes sectores turísticos de manera que se puedan lograr algunos acuerdos y que no se exacerben los precios. Precios. Entonces tampoco quiere de esta manera ser autoritario y quiere escuchar a todas las partes involucradas. Vamos a escuchar. El departamento siempre está preparado y lo preparamos para que podamos recibir de la mejor forma y de la mejor manera, tratando de brindar los mejores servicios a quienes nos visitan. Muy próximo yo voy a tener una reunión que la vamos a convocar desde el Ejecutivo Municipal conjunto con la Dirección del Turismo a los prestadores de servicios de turismo del departamento para poder coordinar acciones para brindar lo mejor de los mejores servicios y la atención a quienes nos visitan. ¿Han tenido mucha demanda de turismo en el departamento? Sí, cada vez se va aumentando más la demanda de los servicios turísticos en el departamento, la visita de los turistas, de vecinos, de visitantes. Y esa es la idea de la gestión del gobierno, transformar a Valle Fértil como vecino turístico de la provincia de San Juan. También, Intendente, se ha hablado que habían algunos sobreprecios en cuanto a paques turísticos y hospedajes en el departamento. ¿Qué se va a hacer desde el municipio para también cuidar un poco el bolsillo del turista? Justamente, justamente es eso lo que yo quiero coordinar con los prestadores de servicios y con los comerciantes, de poder mantener algunos precios o hacer algunos tipos de promoción para permitir que el turista llegue y pueda estar y pernotar más días en el departamento de Valle Fértil. Pero para eso debemos charlar con los actores intervinientes. Yo, desde el municipio, no quiero ser autoritario, sino quiero escuchar por qué es la forma en que debemos trabajar. Quiero escuchar a los prestadores de servicios y a los comerciantes.